Quiero que tú me expliques por qué esa moto la traes así, está varada. Mayerly me abrió, me abrió como la yuca. Yo quiero nada que me recuerde a ti, ¿oíste? Nada es nada. No tengo ni siquiera dos lucas para echarle gasolina en la moto. Es que mira, se puso a comprar una moto nueva de alto cilindraje, o sea, eso significa que toda la plata que tú te vayas a rebuscar tirando moto, tú esa vaina te la vas a gastar, es en gasolina. Ay, 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 ¿cuál es la falta de respeto con el Tigre? Él no es ningún pendejo. Por eso tú me llevas en la mala, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para pagar esa moto si yo lo que tengo es un millón? Los balecitas que están ahí son los que me van a soltar el resto de billetes, simplemente me toca darle 20 lucitas diarios, nada más. No es que yo te lleve en la mala, sino que a estos balecitas no hay que escondérseles. Los balecitas, estás caídos con ellos, ¿verdad? Dime cuánto les deben, le van a desbaratar la casa de mi mamá. Endeudarse no es malo, lo único malo que hay es no tener plata para pagar la cuota. Por lo que no tiene, el aparentador, y por agayúo, perdió hasta su amor. ¡Ah, ah!